Después de la tercera jornada, Challenge de Madrid, y siempre, a ver, ganar, vamos a dejarnos de tonterías, gusta ganar en todos lados, pero si encima es en tu tierra y tal, pues un poco mejor, ¿no? Hombre, este torneo da una ilusión a esto, ¿no? Porque es un torneo que organiza la FFN de Madrid, la FFN de Madrid saben que me ha apoyado siempre y sería un bonito triunfo, ¿no? Daría muchísima ilusión por ser mi casa, por ser Madrid y por ser un torneo de la FFN de Madrid, sería increíble. Y ahora viene la parte mala, digamos. De alguna manera, un porcentaje como tú, en la situación actual, o sea, en este caso, en este escenario, ¿te presiona un poquito más o no jugar en un campo que debes conocer mejor? Es una presión extra, ¿no? Porque estás en casa y tienes ganas de hacerlo mucho mejor, pero bueno, es algo con lo que tú tienes que gestionar y a mí me ha dado un poquito más de energía para jugar bien esta semana y por ahora va bastante bien. Muy bien, pues muchas gracias, doctora.